En los cuartos de final del torneo Apertura 2022, clasificaron del grupo A, Palmaflor, Diez Trongues, Nacional Potosí y Oriente Petrolero, dejando eliminados a Guavirá, Real Santa Cruz, Aurora y la U de Sucre. Por su parte, en el grupo B también pasaron a la siguiente instancia Bolívar, Blooming, Royal Party y All Well Ready, dejando en el camino a la U de Vinto, Bilzerman, Independiente y Tomayapo. En los partidos de ida de esta fase comenzaría el sábado 28 de mayo. En la Villa Imperial, Nacional Potosí ganaría por 3 a 1 a Blooming de Santa Cruz. Los celestes comenzaron con buen pie, ya que Rafinha en el minuto 4 anotaría el 1 a 0, pero luego vendría la remontada, minuto 29 Maximiliano Núñez, minuto 43 Mario Barberí y en el minuto 61 Diego Navarro. El domingo 29 de mayo se completaría estos encuentros. En la ciudad de El Alto, All Well Ready derrotó por la mínima diferencia Palmaflor de 2 a 1, con los goles de Marquen Umba en el minuto 35 y Nelson Cabrera, minuto 63. Wesley Da Silva anotaría en el minuto 86. En Santa Cruz de la Sierra, Diez Trongues se alzaría con una victoria de 3 a 0 frente a Royal Party. En el minuto 36 y 58, Jaime Arrascaita. Y cerrando las cifras, minuto 80, Jair Reynoso. Cerrando los encuentros de ida en la capital cruceña, para ser más preciso en Altahuich Aguilera, Oriente Petrolero con el gol de Maximiliano Caire venció al conjunto celeste de La Paz. El miércoles 1 de junio se disputarían los choques de vuelta. En la ciudad de Cochabamba, Palmaflor derrotó por 2 a 1 a All Well Ready, con goles para los locales de Da Silva y Pedraza. Mientras tanto, que para el equipo alteño, anotaría Rodrigo Ramallo. Esto significaba la definición de los tiros penales, donde los millonarios se quedaron en el camino con el marcador de 5 a 4. Luego, en la ciudad de La Paz, Die Strongets eliminó a Royal Party por 4 a 0, con goles de Jaime Arrascaita, Enrique Triberio. En contra anotaría Luis Gutiérrez y para finalizar, Jair Reynoso. Prosiguiendo con estos partidos de vuelta, el 2 de junio, un electrizante partido donde el conjunto de Bolívar recibía Oriente Petrolero, en una noche que prometía ser de mucho fútbol, ya que los locales ganaron por 1 a 0 sobre la hora. Tras el ingreso del juvenil Uceda, en el minuto 92 le daba la esperanza a la familia celeste, ya que se irían a los tiros penales para definir al próximo clasificado, donde Bolívar ganó por 6 a 7 y estampaba su firma en las semifinales. Cerrando esta fase, en Santa Cruz de la Sierra, Blooming venció por 2 a 0 a Nacional Potosí. Los goles académicos Durán y Orozco, con este resultado, se iban a los tiros de los 11 pasos, donde los cruceños ganaron por 5 a 3. La clasificación apuntaba a Die Strongets, que enfrentaría a Palma Flor y Blooming frente al plantel de Bolívar.